En la delicia de Maite cocinamos el sándwich más rico que has probado Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Empezamos lavando muy bien nuestros pimientos y por supuesto y más importante es que después los sequemos muy bien Para que cuando lo pongamos en el aceite no nos salpique Le quitamos el rabito y la semilla, como veis es súper fácil de hacer Lo único que tenéis que hacer es empujar el rabito hacia adentro y luego sacarlo y sale toda la semilla Esto lo vamos a hacer con todos nuestros pimientos Cuando ya le hayamos quitado las semillas y el rabito a todos los pimientos Le ponemos un poquito de sal dentro de nuestros pimientos Ponemos en una sartén aceite de oliva Un dedito o un par de deditos Y ponemos nuestros pimientos Tapamos con la tapadera Y dejamos que se haga Una vez que veamos que ya se han hecho por una parte Le vamos dando la vuelta a todos los pimientos para que se hagan por la otra parte Tapamos con la tapadera Y dejamos que se termine de hacerse En un plato hondo vamos a poner los huevos con un poquito de sal Y batimos porque vamos a hacer una tortilla a la francesa En una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva Y luego lo extendemos por toda la sartén Añadimos los huevos batidos Lo extendemos también por toda la sartén Y dejamos que se haga a fuego medio Cuando veáis que la tortilla está casi cuajada Pues vamos a ir dándole forma A la tortilla francesa De esta manera ya se terminará de hacer Mira que bonita me ha quedado Ahora pondremos si queréis El fuego más fuerte Para que se dore tanto por una cara Como por otra Una vez que tengamos listos Nuestros pimientos fritos Y nuestra tortilla francesa Ya lo único que queda es montar el sándwich Vamos a ponerle las lonchas de queso El queso que yo he utilizado es Edan Pero podéis utilizar el queso que más os guste Ya sabéis lo que siempre os digo La cocina es imaginación Ponemos las lonchas de fiambre de cabeza de cerdo Este es uno de los preferidos Los fiambres preferidos de mi marido Encima de la cabeza de cerdo Vamos a poner los pimientos frititos Que rico verdad A mi es que me encantan Y por último Nuestra tortilla francesa No me digáis Que la pinta que tiene No es estupenda Terminamos poniendo otra rebanada de pan Y ahora vamos al corte Veréis que cosa Tiene una pinta buenísima Y sabe aún mejor Si soy amante de los sándwiches Como yo En el canal La Delicia de Maite Vais a encontrar montones de sándwiches diferentes Como este sándwich César O sándwich verde Súper delicioso y saludable O que tal Unos sándwiches empanados Ideales para los pequeños de la casa Y este es el famoso sándwich Que todo el mundo habla Y tenéis que probar Un sándwich de huevo Y por supuesto No puede faltar Este sándwich De lo más saludable Aquí tenéis los ingredientes Para poder hacer Este sándwich Que es el más rico Que has probado Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna de mis recetas Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienen En la cajita de información En la cajita de la sac No olvides suscribirte al canal